Seguimos nuestra conversación en este día viernes y vamos a seguir conversando de cosas que ocurren en Linares. Nuestro siguiente invitado es un escritor, poeta, profesor. Vamos a conversar de él porque lo leemos siempre en el diario El Heraldo, pero también hemos leído sus libros, poesías, en fin, y ahora va a lanzar otro esta noche. Don José Gajardo Quintana, don José Culmen, ¿cómo está? ¿Cómo está el gusto de saludarlo? Oye, permítame, pero no puedo no saludarlo así, acercando tanto tiempo. Siempre lo veo, lo leo, pero no tan cercano como así. Agradecido de estar aquí para conversar un rato acerca del tema poesía y la próxima presentación de otro libro que se me es permitido por la fortuna de presentar a la gente. A ver, los libros son los hijos de los escritores, de los poetas, y los quieren así, ¿cierto? Obviamente, sí. Usted tenía dos anteriores, ¿cierto? Dos anteriores, sí. Y los quiere mucho. Y este, por concheto, no sé, porque va a haber otro después. Siempre, nunca es el último, nunca es el último. Siempre hay algo más que decir, algo más que transmitir, algunas ideas que pueden alegrar, hacer pensar, entristecer muchas veces o transmitir sentimientos profundos del ser humano. Claro, que uno a veces, el fragor de la vida, no tiene el tiempo de pensarlo. Si usted tiene un... A ver, primero conozcamos a José Gajardo Quintana, profesor, ¿cierto? Profesor, profesor de educación básica. Básica. Y... ¿Cómo se fue para el culmen y se quedó por allá? Porque usted, hasta donde sea, está enamorado del culmen. Bueno, siempre uno tiene, en su vida, tiene algunos proyectos de... Proyectos de vida. Ya. Proyectos de vida. Mi vocación es ser profesor. Pero siempre me... ¿Cuántos niños tienen ahí en... Alumnados. ¿No soy yo? Once. Once, ya. Once niños en la escuela. Porque ahí hay que hacer de todo ahí. Sí, escuela unidocente. Unidocente. Hacemos de todo. Pero tenemos una bonita comunidad que gira en torno a la escuela y trabajamos muy bien. Explíquele a esa comunidad que lo está viendo ahí, ¿cómo se llega al culmen? Porque algunos puede... Uno pasa derecho, ¿no? Sí, generalmente... No hace la cajón de Vega de Sala ni llega al culmen. Generalmente es una comunidad poco conocida. Hay que ir ahí, no es que uno pase por ahí. Exacto. Hay que entrar al cajón de Vega de Sala, poco antes de llegar a Pejerrey, cinco kilómetros antes de Pejerrey, se entra al cajón de Vega de Sala, se llega a un puente que se llama El Vado, a nueve kilómetros de la entrada, y de ahí para allá consideramos la comunidad culmen, que antes pertenecía a toda Vega de Sala, pero llegado al punto nos independizamos, digamos. Me parece. Y formamos ahí una comunidad. Entre el puente El Vado y el culmen en la escuela. En la escuela de culmen son cuatro o cinco kilómetros. Bueno, cinco kilómetros también. Nueve y más. Más cuatro, sí. O sea, con catorce o quince kilómetros, de ahí de la salida ya va al culmen. Exactamente. Hay tortillas, rescuas... Obviamente la gente vive todavía, todavía quedan reminiscencias. de aquellos años donde la gente lo recibía con agüita, con harina en el verano, con tortillas, con huevos fritos. Uy, usted me empieza a hablar de esto y ya me empieza a dar hambre porque hace rato no tomo desayuno. Ya. Entonces, agüita con harina y las tortillas con huevitos y todas estas cosas. Exacto. Y a rescuas lo hablamos. Obviamente. Gente muy amable ahí. Usted se enamoró del culmen hace cuántos años, aproximadamente. Yo partí para allá sin conocer el lugar. Me ofrecieron en ese tiempo porque habían sabido en el DAEM que yo, mi proyecto de vida de educador era un lugar donde yo hiciera un proyecto propio, filosófico, digamos. No dejando de lado las normativas generales de la educación, pero yo quería y hacer algo mío. Como un club extra, un currículo normal. Claro. Entonces me fui para allá y no conocía el lugar. Pero me encantó en realidad porque eran reminiscencias de los cuentos de los abuelos. Bien, que me hablé toda la vida y el miezo José Abuelo no se sorprende. Sí, 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 sí. No, no sé. Entonces, ¿qué te va a dar el culme? Si se sacara la lotería, quería que hacía para inventar el camino de acá el culme rapidito. O sea, solo ya, solo se ha inventado ya. Sí, pero no sé si no queremos. Ahora que no quieren que le pague el camino. Prefínense. Bueno, estamos hablando del cuero, un lugar, entonces, relativamente cercano a Binagüe, pero que mantiene raíces muy profundas y muy vivenciales de tiempos lejanos. Exactamente. ¿Usted lleva cuántos años? 30. 30 años en el culme. Ahí ha escrito poesía. Ahí sí que se encuentra con la poesía, con la naturaleza, porque está entre medio de dos cajones. Exactamente. Está en un cajón, entre cerros. Entre cerros, por eso se le nombra así. Hay harto que pensar, hay harto que conversar, harto que rescatar de los viejos, de los queridos viejos. Hay mucho que rescatar. Son vertientes, son vertientes, gente que entrega agua cristalina. Claro, gente muy sabia, los ancianos que nos ha tocado, por mala suerte, despedir muchas veces los velorios del lugar, que también son bastante particulares. No, el velorio en el campo prácticamente es una reunión de toda la comunidad. Ya, pero ¿hay llanto? Porque hay donde se cuentan chistes también, porque uno nunca sabe. Hay de todo. Hay de todo. Cuentos, las anécdotas del difunto, de la difunta, las cosas que lo caracterizaron. Hay canciones muchas veces también, rezos también hay y la comida, que nunca falta. Ya, y le dan, y le dan la comida ahí. Hay gente que se hace noticia cuando hay un velorio porque es comedia segura y espectacular, espectacular. Son costumbres que todavía, y nosotros en nuestra escuela, porque yo pertenezco, nuestra escuela pertenece al microcentro Rivera de la Chihueno. Que nos trabajamos juntos, desde los guayes hasta Ex-Yepo, que ya no existe escuela como tal, Peñadasco, Los Mogotes, Pequeray y Cajón de Pequeray. Trabajamos juntos y como proyecto de escuela donde nosotros tratamos de rescatar esas tradiciones y esa costumbre que tiene la gente ante el ataque artero muchas veces de los extranjerizantes. Y tenemos mucho aquí en la ciudad. Exactamente. Entonces nosotros con nuestros niños tenemos proyectos que hacemos actividades anuales donde tratamos de rescatar eso y que los niños sepan que ese camino que ellos ahora transitan tan tranquilamente lo hicieron los viejos. Nuestros viejos que se sacaron la mugre por hacer patria en esos lugares donde antiguamente no había nada. Pero hay algunas cosas que uno podría cuestionar con las educaciones porque cuando uno tiene que pedir la inteligencia de los niños a veces lo usa con criterios, el timbre, el teléfono y cosas de las ciudades, cuando allá ellos pueden distinguir un montón de tonos de verdes, los dolores pueden distinguir entre el maqui, el boldo, no sé, cualquiera, el peumo, que un niño de aquí no logra ni siquiera sabe lo que es. Claro. Puede estar preparado para enfrentar un pelero, no sé, que nos haga un zorro. Entonces nosotros tomamos el laboratorio, la sala de clases es una circunstancia, pero el laboratorio de clases es nuestro circundante. Ahí nosotros salimos a aprender, nevó hace el lunes un par de horas, nosotros aprovechamos de estudiar el ciclo del agua, los cambios de estados del agua. Ahí salieron, claro, y los niños salen y ven ahí la nieve. Sensación, evaporación, etc. Tenemos el laboratorio ahí mismo nosotros. No dejando de todas maneras de nosotros, que otro objetivo que tenemos, de preparar al niño para que continúe el estudio que fue en la ciudad. Y no venga a ser víctima de un sistema que no conoce. Claro, usted convenza, habla, aprende bien. Y lo sacamos los niños a la ciudad también constantemente. Ah, ya. Usted domina bastante bien el lenguaje, yo lo leo mucho en el diario, así que sé cómo maneja el lenguaje. Hace pocos días viajamos a la capital. Con la capital del reino. Exactamente. Viajamos a Linares también. No dejamos de viajar a Linares a lugares que a ellos les dejan aprendizaje significativo. Museos, Casa Noé, Municipalidad, Biblioteca, etc. Y tratamos de motivar a que ellos se eduquen, no en el sentido formal, sino que en el sentido informal. O sea, ellos se preparen para enfrentar un mundo sin miedo. Esa es la idea. Claro. Que no vayan con el canasto de San Rosario. Exactamente. Claro que... Pero también que no se olviden de dónde ir. Eso, eso, eso. Que mantengan esas dos cosas, que conozcan muy bien... Entonces, hay alumnos que vienen a Linares y estudian técnico agrícola, supongo, vuelven allá y vuelven con nuevas tecnologías. Y trabajan en su comunidad, pero aplicando los conocimientos ya adquiridos y combinándolos con los que ya tenían. Eso es lo que nosotros pretendemos. Pero uno empieza a pensar, ¿quién hace finalmente la cultura en un país? ¿Es la ciudad o el campo? Fíjese que uno piensa, va aquí a la Alameda de Linares. ¿Qué le da la característica? A una escuela, precisamente. Que no se usa, que no se usa más para el campo. Cuando uno empieza a pensar en cualquiera de ellos, el caballo, la trilla... Son elementos de... Porque las ciudades, después de todo, son casi iguales en todo el mundo. No tratan de ser iguales. De hecho, nosotros como zona, somos una zona rural o de origen rural. Aunque se trate de copiar a la ciudad con todos los elementos que tienen las grandes ciudades cosmopolitas o de acá del país. Pero nosotros somos una zona que tenemos ese sello. El sello de ser una comunidad rural. Y aunque se niegue, se discuta, ese sello nosotros tenemos que transformarlo en una ventaja para que tenga una identidad propia en nuestra ciudad. Nosotros somos ciudades rurales. Ahora usted hace poesía, escribe desde sus vivencias, uno piensa que ahí se ha enriquecido mucho. Porque lleva cultura de allá, la tiene, la procesa. ¿Está claro que uno no tiene tiempo a eso? Exacto. Antiguamente se menospreciaba la cultura rural de nuestra zona especialmente. Y peyorativamente a alguien se le decía guaso. El guaso del campo. Claro, entonces nosotros hemos cambiado esa mentalidad y el niño se siente orgulloso de ser guaso. Somos además de una zona guasa, claro, todos. Claro, entonces lo vemos en los desfiles, que los jóvenes vestidos de guaso desfilan orgullosos. Nosotros queremos que en nuestra comunidad queremos marcar eso. Que nuestros muchachos, nuestros niños, nuestros estudiantes sean también cosmopolitas, pero no olvidando su origen. Excelente. Quiero saber lo que va a pasar hoy día, esta noche, con ese litro. Hoy día pretendemos presentar este libro, tercer libro. Mostrémoslo ahí, ahí ya está, ahí lo están viendo. Que se llama Archivos Expiatorios. Ah, qué bueno juego de palabra, Archivos Expiatorios. Contiene la tercera, digamos, la tercera parte de lo que es la vida humana. Yo he presentado tres libros, tercero con este. Ah, este de los otros. El primero que presenté fue este. Poesía de José Culver. Claro, que fue el primero que presenté y relata, son vivencias juveniles íntimas. Son íntimas porque el ser humano, pienso yo que son tres esferas las que vive. La intimidad de su familia. Donde la comparte con no mucha gente, la familia y a veces. Tiene que ver con la intimidad de su entorno, su comunidad. Ahí, para que manténgalo por ahí ya. Ahí lo está tomando esa cara, ¿eh? Ya, se llama Poesía Campesina. Ya. Es un homenaje a mi gente, digamos. A la gente, no solamente la gente que me rodea allá en mi comunidad, sino que también la gente que me ha rodeado toda la vida. Porque no hay familia que no tenga origen campesino. Claro. Entonces el primero es íntimo, el segundo es el entorno. Y este ya toca un tema de la trascendencia humana, del pasar por esta vida. Ya. De más allá de las estrellas, digamos. Ese es el tema principal de este tercer texto. En esta poesía pretendo lucubrar, pretendo dimensionar, reclamar, despotricar. Rogar. Todo lo que se puede hacer, claro. Claro, por aquello que me responda, ¿qué estoy haciendo yo aquí en este punto X del universo? ¿A qué viene aquí, Sergio, el paralelo 36 con el meridiano 72? Bueno, que estamos ubicados. Por ahí, ¿qué hago aquí yo? Claro. La insoportable levedad del ser, como dijo Milán Kundera. Qué gran título ese. Si hay un título que, yo digo, ¿por qué no se me ocurre a mí? Ese. Claro. La insoportable levedad del ser, el Milán Kundera. Entonces. Oye, pero, empezamos a hablar en grande del Dasein, de este que somos tirados al espacio, ¿no? Porque salga, pero, ¿usted cree que estamos con un propósito o estamos aquí porque estamos nuevos? Complicá la pregunta. Es una pregunta súper complicada porque en realidad, como dijo Miguel de Unamuno, Dios le da la fe al hombre que él quiere y al que es capaz de soportarla con la sencillez de un hijo. No hay más. O sea, yo puedo entrar en la desesperación profunda o puedo arrodillarme ante la fe y respetar, digamos, entendemos el cosmos como está, con sus leyes naturales y con sus leyes que lo manejan y lo soportan y con esa humildad aceptar lo que es. Bueno, ahí vamos a poder entender, vamos a ver como despotrica José Culmen ahí, o como ruega, en fin, distintas actitudes porque va pasando de una a otra ahí, me imagino. Esa es la que se muestra, que se cambia, le dicen cosas, es lo que sienten de nuevo en el alma en cada verso. Sí, esa es la impronta del poeta, es ser sinvergüenza en cuanto a las intimidades que tiene que decirle, porque el tiempo es breve. Y la otra impronta, y este quizás vaya un consejo para los jóvenes también que les gusta escribir, el manejo del vocabulario. Hay que leer. Hay que leer y arte. Hay que leer y arte. Un buen escritor, no es mi caso quizás, o sea, un buen escritor se caracteriza porque es un buen lector. Hay que tener un buen manejo del idioma, porque están los pensamientos, pero hay que tener el canal como los comunica, es imposible comunicar sin la palabra. La palabra, al principio fue la palabra. En el principio de la palabra, dice por ahí Juan 1-1. Exactamente. Perfecto. Conversar con José Culmes, José Gajar de Quintana es un agrado. Siempre leerlo es un agrado y conversar con él más aún. Así que José, muchísimas gracias por haber venido. Todo el éxito de la presentación de este tercer hijo que usted va a lanzar hoy día. Agradecer por la invitación. Quedan todos invitados también los... Al lugar. Al lugar y orden. A la biblioteca pública, que es nuestro lugar de reunión de muchos amigos. Nuestra casa natural ahí. Claro, a las 19 horas de hoy día viernes. Perfecto. Habrá, será una ceremonia no muy larga, habrá sabiduría de palabras, también compartiremos algunas sopaipillitas por ahí. Del culme. Del culme, algo campestre. Y también tenemos una sorpresa para aquellos que adquieran el libro, que en ese momento irá el libro acompañado con algún regalito por ahí. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Les deseo todo el éxito, don José Gajardo Quintana, don José Culmes, que ha estado con nosotros en este programa. Y así...